Los invito esta tarde al segundo encuentro de artesanos y emprendedores. Repito, es esta tarde de 15 a 20 en la Escuela Industrial de Viedma, a beneficio del proyecto Desafío ECO. Así que aquellos que estén interesados pueden acercarse a la Escuela Industrial. Repito, segundo encuentro de artesanos y emprendedores. Es este sábado 8 de julio de 15 a 20 en la Escuela Industrial de Viedma. Y todo esto es a beneficio del proyecto Desafío ECO. Aprovechen, vayan a visitar el lugar y seguramente van a poder comprar algo tan rico como lo que ven en pantalla.